Amigos, bienvenidos a este, mira que pinto, hoy un día especial, martes de la buena suerte, porque es el día de San Patricio. Si señor, y si no te vistes de verde, te da un pellizco, mira yo ando con todos mis o ñanga ñanga, sí señor, ñanga ñanga o pellizco, un pesito para acá, por si acaso. Vamos a explicar de qué se trata el jueguito. Así es, nosotros vamos a tratar de dibujar algo que nuestros compañeros van a tratar de adivinar y después nuestros compañeros van a dibujar algo que nosotros vamos a tratar de adivinar. Pero tienen tan solo 30 segundos, si no va a sonar así. Ahí lo tienen. Y vienen en varias categorías que son... Un animal, un personaje, una acción, un lugar, un objeto o una película. Así que, bueno, vamos a empezar ya. Vamos a empezar y vamos a invitar al equipo ganador, que es el mío. El mío, el mío. Bueno, mira, yo te voy a dejar a ti para que tú entres. Vamos a presentar a Sarita Familietta, nuestra losa doméstica. Fuerte de paso para Sari. La mitad del límite va a perder, pero bueno. Va a ser la ganadora. Adelante, Sari. ¡Sari Familietti! ¡Adelante, Sari Familietti! ¡Entra, entra, Sari! ¡Vamos a verlo, vamos a verlo! ¡Ay, qué guay, chinchera! ¡Qué guay, chinchera! Bueno, prepárate a perder, Sari, con todo. El equipo perdedor va a ser el equipo perdedor. Pero el equipo, ahora sí, de verdad, y hablando en serio, el equipo ganador. ¿Quién es? ¡Hani Chaboleta! Fuerte de la pausa para Hani, nuestra productora. Sí, señor. Hola, Hani. Vas a perder, qué pena que viniste a perder. Sí, pero bueno, por lo menos. Bueno, empezamos entonces. A ver, las damas primero. Así es. Y entonces le pedimos a nuestro duende, nuestro little duende, que venga y nos traiga las opciones. A ver, duende. Ahí viene nuestra pequeña leperfine. Mira qué linda duende, a ver. Una sola, una sola, aquí. A ver. Ok, gracias. Gracias. Bye. Número uno. El número uno. Entonces tú vas a tratar de pintar algo y Hani tiene que tratar de descifrar lo que tú vas a pintar. Ok. ¿Qué cosa es? Es un objeto. ¿Objeto? A ver. ¿Objeto? Bueno, a ver. One, two, three. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Clarito? Un rectángulo. Oye, pero ven acá. ¿De cuándo acá el rectángulo es un objeto? Demasiado fácil. Es una figura geométrica. Eso no es un objeto. Esa es una figura geométrica. Eso es bueno. Se la vamos a dar. Deja la filia. Se la vamos a dar. Vamos a ver. Lo que pasa es que Hani y yo estamos conectadas. Vamos a llamar otra vez. Estamos conectadas. Vamos a llamar otra vez a la pequeña duendecita. A ver. Aquí viene nuestra little duendecita. Yeah. ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? Ahí es la hora. A ver qué número me toca a mí. Ajá. Número tres. Número tres. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, bueno, bueno. Es un objeto. Ok. Objeto también, ok. Lo voy a poner por aquí. Ok. Cuadrón, déjame, déjame esperar por aquí a ver cómo pierde. A ver, si me ya estoy listo ya. Ok. Oh, 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 oh. A ver, ¿qué es lo que me toca? Espérate. Eh, un... Una carita feliz. No, parecido, parecido. Ok. Eh, no puedo decirte más nada. No puedo decirte más nada. Una máscara. Eso, eso. Y el tiempo nos acasó, así que... ¡Wow! Muy dale, muy dale. Es el turno de la joven. Los aeroglípicos, hermanita. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Eso fue así. Vale, está con ustedes, a ver, está con ustedes. A ver. A ver. ¿Quién empieza? Manny, empieza tú. ¡Duevende! ¡Yay! Los duendes son de la joven. Sí, señor. La duendecita, la buena suerte. Thank you. Número 10. A ver, Jani. Número 10, a ver qué cosa es. Espérate. No, te ha... Claro, tiene que estar sentada aquí. No, no importa. Un insecto, un insecto. Un insecto, un insecto de aquí, no veo todas las malas vibras que vienen de otras partes. A ver, ya. 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 ¡Ay, tarotita! ¡Una abeja! ¿Es una abeja? Bueno. Salga, vamos a ver, que tenemos que ganar a nosotros. Es tremenda. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. A ver. A ver. A ver. ¡Dandy, duendes! A ver, duendes. Bueno, ahora ahí. Ahora con la diosa domícita. Gracias. Gracias. Mira, me voy a pintar. Mira qué pinto. A ver. Vamos a ver. Número 4. Un objeto. ¿Objeto? Ok. ¿El tiempo? ¿Ya tenemos tiempo? ¿Ya? ¿Ya? Dale, arranca. ¿Una jeringuilla? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Empatado! 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 Bueno, ¿qué es lo que es? Bueno, ¿qué es lo que es lo que es empatado? ¿Vamos a hacer empatado? Ok. Vamos a ver. Vamos a dividir la pantalla. A ver. A ver. A la misma vez y el que lo descubra tenemos, ¿para dónde es este viaje? Es un viaje para Ivor City con todos los gastos pavos. ¡Woo! Incluyendo un tour de la séptima venida. ¿En burro o en carretera? ¿Eh? En burro. En burro. No, tráganme otro. En bicicleta. En bicicleta. A ver, pero tenemos que verlo también porque imagínate tú. Ok. Ok. Es un personaje. Ok. Personaje. El número 4. El 8. El 8. El 8. El número 8. El número 8. El número 8. Recuerden, tenemos 30 segundos. El primero que lo descubra, pues, ok. A ver, ya. Ya. ¡Una bruja! ¡Ganamos! Ganamos. Ganamos una vez más. ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Ya, Nari! Bueno, para allá de ustedes. Ya van dos claritas. Ya van dos que te ganan. ¡Una cuanta pájaros! Es que no veía. Dos que te ganan. ¡Mira! ¡Y la duende se puso contenta! ¡Amigos! ¡Sí! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir! ¡El show apenas comienza! Y esta era una probadita de lo que va a ser. ¡Mira qué pinto! Para que todos ustedes, pues, puedan participar con nosotros y puedan ganarse premios en las próximas semanas. Así que a escribirnos a info arroba buenos días latino punto com. Y ya saben, para que puedan participar con nosotros en ¡Mira qué pinto! Así mismo. ¡Volvimos a ganar! Yo sabía que íbamos a ganar, así que ya lo saben. Eso fue muy fácil. ¡Volvete al pantapájaro! ¡Volvete a seguida! ¡Volvete a seguido! ¡Volvete a seguida! De luna viene, comienza y ya estamos al aire, al aire.